¡Hey! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal. Ya sabéis que España y México tienen una unión especial y que somos países totalmente hermanos. Pero en Andalucía tenemos un vínculo más especial todavía de primera mano musicalmente con México. Y esto creo que se representa en una canción que me habéis recomendado de Malagueña Salerosa, que es de un mexicano que le dedica una canción a una persona flamenca, española, andaluza, malagueña. Que yo soy español, andaluz y malagueño. Entonces esta canción tenía que traerla. Muchas gracias por recomendármela y quiero que me expliquéis un poquito la historia que hay detrás porque seguro que hay una linda historia. Vamos a disfrutar todos juntos y vamos a ver qué canta, de qué manera y las temáticas. Imagino que será una canción de amor porque malagueña es salerosa. Salerosa que es como de mucho arte. No sé si es un dicho realmente. Saleroso es como que tiene mucho arte, como que tiene mucha gracia natural, ¿no? Pero como que embriaga. No es simplemente tener gracia de que te cuento un chiste y te rías, sino que es gracia de la actitud, la manera de hablar, la manera de andar, que tiene como magia, ¿no? Entonces vamos a ver a un mexicano cantándoles a una malagueña. A ver de qué trata. Imagino que será una canción simplemente de amor, pero tiene que haber una historia detrás muy bonita, seguro. Si me la podéis contar en los comentarios sería muy agradecido de descubrirlo. ¡Chingonized! ¡Chingonized! ¡Me encanta chingonized! Este tipo de música que estamos escuchando es muy parecida a la música española de los años 90. Esta música es muy parecida a las canciones de los años 90 aquí en España que escuchamos y me trae muy buenos recuerdos y además me gusta y era el estilo de música más puro que había. Hoy día está todo como muy por ordenador, ¿no? Este tipo de música así en directo era como muy... uff... mentalmente era como... exquisito. Vale, aquí tenemos al cantante, un micro en mano. ¿Cómo se llama este cantante, tío? ¿Estáis escuchando la voz que tiene? ¿Habéis escuchado esa voz? Quiero saber cómo se llama. Vale, tenemos un mexicano prendado de una mujer malagueña española, andaluza. Andalucía es la versión sur de España, en la parte de abajo. Es una parte que si algún mexicano visita España no se puede perder. Algún mexicano o cualquier persona, la parte más bonita no es porque yo sea de Andalucía, pero la parte más bonita donde tienes campo, playa, sierra, cultura, comida... todo lo que está en España te lo encuentras en Andalucía. Si tú por ejemplo vas al norte encuentras muy buenos pescados, encuentras otro tipo de mentalidad. Si vas al centro del país es otro ritmo de vida. Si vas a Andalucía puedes encontrar lo que quieras. Toda España resumida en diferentes provincias. Es una pasada. Es una pasada. Lo recomiendo. Brutal. Es buenísimo el cantante. Es buenísimo el cantante. La música que buena, que buenísimo. La música que buena. Que buenísimo. La música que buena. 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 La música. rota es muy difícil lo va a volver a hacer es muy difícil qué bueno está claro que canta de se quedó súper pillado de una persona de españa de una malagueña y la canción creo que tiene que tener algo más profundo detrás porque simplemente por eso hacer una canción a alguien creo que tiene que haber ahí algo por detrás que tiene que ser una historia genial así que si alguien me puede informar un poco de qué trata sería bastante bueno y ver si hay una segunda parte o ver si a lo mejor ella también canta y le devuelve la canción sería espectacular no sé creo intuyo que tiene que haber por ahí algo que tiene que estar para potenciar lo que acabamos de ver porque no me creo que esto se haya quedado simplemente aquí así que nada vamos a seguir investigando un poquito nos vemos el siguiente vídeo un abrazo a todos